Hoy en Ego Deportes Tendremos todo de la primera práctica de Uruguay Entrevista y un informe desde Montevideo La selección de Ecuador viaja con la ilusión de sumar en el centenario Tendremos todas las novedades de la tricolor Termina la reunión de la Comisión de Fútbol de Liga Entrevistaremos a Rodrigo Paz y Alex Aguinaga sobre la actualidad del Club Azucena Además, él ya habitó al conversatorio con Oscar Portilla Esto y más, los esperamos hoy desde las 21 horas En Ego Deportes por Facebook y Youtube